Y es un dilema vivir Pero la sigo queriendo, no lo puedo remediar Y es un pecado fatal lo que estoy haciendo Pero la sigo queriendo, no lo puedo remediar Una es muy dulce compañera de mi vida La que me quiere y me cuida diariamente en el hogar La otra en cambio es la pasión, es la locura Un derroche de dulzura, fuego ardiente para amar Las quiero a las dos, Dios me debe perdonar Sé que es imposible compartir los sentimientos Las quiero amar hasta que llegue al final No seré yo que les cause un sufrimiento Las quiero amar hasta que llegue al final No seré yo que les cause un sufrimiento Y es un dilema vivir Como estoy viviendo amar Como estoy amando Dos mujeres a la vez Y es un pecado fatal lo que estoy haciendo Pero la sigo queriendo, no lo puedo remediar Una es muy dulce compañera de mi vida La que me quiere y me cuida diariamente en el hogar La otra en cambio es la pasión, es la locura Un derroche de dulzura, fuego ardiente para amar Las quiero a las dos, Dios me debe perdonar Sé que es imposible compartir los sentimientos Las quiero a las dos, Dios me debe perdonar Las quiero amar hasta que llegue al final No seré yo que les cause un sufrimiento Las quiero amar hasta que llegue al final No seré yo que les cause un sufrimiento No seré yo que les cause un sufrimiento Gracias.